La Universidad de Costa Rica vincula su quehacer académico con personas emprendedoras, productoras y también con dirigencias comunales. Colabora con la población que busca lograr sus metas y consolidar sus sueños de muchas maneras. Así lo narra la campaña institucional Aquí Estamos, una recopilación de historias humanas en la que cada voz cuenta cuál ha sido el trabajo realizado en conjunto con personal académico, investigadores y estudiantes de la UCR, cuyos resultados contribuyen a mejorar vidas. Y es justo allí donde están las acciones más transformadoras de la participación institucional en el progreso nacional. La campaña es elaborada por la Oficina de Divulgación e Información de la UCR y muestra el vínculo Universidad-Sociedad, un vínculo central en el quehacer universitario y que es parte de la constante inversión realizada desde la educación superior pública a través de una universidad comprometida con el progreso social y económico, desde la solidaridad, el humanismo, la equidad y con respeto al medio ambiente.